Yo voy a desaguarme un poquito en esta canción Es que me siento triste Quiero soltar mi dolor VP Música real Vamos pa' encima Papi esto es de un gente Duele mucho no verte Yo daría mi vida Pa' mi lado tenerte Muchos a mi me critican Pero nunca me entienden Desde que tu te fuiste El dolor es muy fuerte A veces ando pensando Con la pistola en la mano Pa' pegarme un tiro Pero pienso mucho en mi hijo Si no fuera por él no estuviera yo aquí Me da toda la fuerza para yo seguir Porque cuando el señor se llevó a mi papi Por un viejo camino fue que me perdí Ahora por fotos te miro Con canciones yo solo te hablo Cuando alguien pregunta como yo me siento Me río y el loco me abro No quiero enseñarle que voy dentro de me estoy muriendo Y el corazón te ha hecho pedazo Que me la paso llorando y llorando Solito trancado en mi cuarto Papi cuando yo canto toda mi canción No sabes cuanto esto me mata No escribí yo ni una canción Que las lágrimas nunca me salgan Porque cuando no puedo con todo mi dolor La música viene y me salva Papi porque desde que te fuiste Macho está gritando por mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!